¡Estoy pronto! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, he entendido Construir Sí Construir, construir Hola Construir, construir Quais las vossas ordens? Caçar Caçar Estou pronto Coletar Estou pronto Hola Construir, construir Quais farrei Construir Coletar Verde Quais, as vossas ordens? Quais? 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 Quais farrei? Quais farrei? Quais farrei? Entendido Sí, hola. Construir. Estoy pronto. Cortarme de él. Construir. Mineral. Construir. Mineral. Hola, irme él. Construir. Estoy pronto. Entendido. Construir. Construir. Sí. Shh. Cuál es, comienza. Mineral. Esto pronto. Shh. Sí, minerar. ¿Cuáles las vuosas ordens? Estoy pronto. ¿Cortar madera? ¿Construir? ¿Cortar madera? Estoy pronto. ¿Cuáles las vuosas ordens? ¿Entendido? Minerar. ¿Cuáles las vuosas ordens? ¿Cuáles las vuosas ordens? Estoy pronto. Mineral. Cortar madera. Construir. Mineral. Sim. Hola. Sim. Sim. Fácil. 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 Estoy pronto. Construir. Qua es eso? Construir. Hola. Construir. Sí. Sí. Mineral. Mineral. Estou pronto. Construí. Estou pronto. Construir. Construir. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!